Buenos días y bienvenidos a Culturas 2. Este sonido nos anuncia un viaje hasta las tierras de Conan el Bárbaro, pero tampoco es que nos vayamos muy lejos. Entre otras localizaciones, la película se rodó en un paraje de Solosancho, en Ávila. Ahí hemos ido para localizar uno de los grandes escenarios de la película, la temida Rueda del Dolor, y para recuperar las anécdotas del rodaje con el mismísimo doble de Schwarzenegger. El rodaje de Conan el Bárbaro impactó un poquito, porque toda la gente que estaba en el rodaje, pues luego prácticamente recalaba aquí. Tenía un coche de servicio público, entonces vinieron dos señores al bar buscando obreros. Había tres o cuatro señores en el bar y se apuntaron para venir a trabajar. Yo me dedicaba a traer los obreros de Solosancho aquí al rodaje. El punto exacto es donde estuvo la rueda colocada. Los brazos tenían 250 para allá, 250 para el otro lado, una superficie de aproximadamente 12 o 14 metros, en redondo. Construyó esto en dos o tres meses. Tuvimos que esperar a que nevara, y todos los días por la mañana. ¿Ha nevado o no ha nevado? Y se tiene que buscar un tractor, una pala, para poder subir las cámaras al rodaje. Los Sosanegger eran entonces una bestia, la musculatura que tenía. Nos fuimos a España para grabar, porque tuvimos las formaciones de roca, que parecieron muy únicas, que nunca podían ver en cualquier otro lugar. Tuvimos el desierto maravilloso, los árboles, los grandes árboles y demás. El viento era genial, la formación de roca fue genial. Así que nos dio el mejor background para el film. Mi nombre es José Luis Agestaran Lucas, fui el doble de Arnold Schwarzenegger, en la película de Conan, y todas las escenas de riesgo las hice yo, claro. Yo tenía un parecido, semejante a Arnold, la estatura, el músculo, me hizo quitarme la camisa y tal, hice unas poses y demás, y bueno, el visto bueno. Me han mandado este justificante, como que me hacía responsable, a dejarlo todo igual que se lo habían encontrado ellos. Pues las ruedas ya las desmonté y lo llevé a Sol Sancho. Y luego el molino estuvo aquí a las afueras del pueblo, pero muchos años tirado ahí en unas tierras a la de la carretera. Este hombre de Salamanca se lo habrá llevado hace 10 o 12 años. Nos ha molestado en montarla, ha hecho solo una nave para ella. Me he quedado impresionado con la rueda esta, porque cuando se hace en el cine alguna cosa, los decorados se destruyen. Porque es que pesaba, de verdad. Bueno, y ahora también pesa un poco. El primer plano que hice, pues lo hice con las piernas desnudas y después, pues Arnold ya hizo la siguiente toma. Una especie de descripción de los años. Jorge San está rodando cuando Conan es pequeño. Hasta que es Arnold ya adulto. Tuvimos bastante, yo creo que estuve una semana, por lo menos. Una experiencia. Una experiencia.